Vamos allá, vamos a empezar un partidillo ahora Real Sociedad contra el Atletic Vamos a darle ahora un derbi vasco El derbi vasco por excelencia más importante de primera división Que no siempre se ha dado porque la Real no siempre ha estado en primera Porque lo que es el Atletic no ha descendido nunca, el cabrón Por lo que sea, es uno de los tres equipos de primera división que todavía no conoce el descenso Se creó en primera y ahí estuvo siempre Algo bastante increíble porque solo tiene jugadores de las cercanías del País Vasco Y eso refleja un trabajo de cantera de la hostia Si no, eso no se consigue tan fácil Por mucho que digan que bueno, que siempre le ayuda algo a los árbitros No sé qué, no sé cuánto Bueno, los cojones Los cojones Algo tendrán que hacer bien, ¿no? Aunque bueno, sería una putada que descendiera a esta gente, también te digo Cuidado Ok Cuidado, cuidado los cojones Gol Villa libre Que mal, ¿verdad? Falta, joder Ah, qué mal Eh, a día de hoy Sin duda la Real tiene mejor equipo, eh Que... Que esta Leti Joder, ¿pero qué le pasa a mi central, el macho? Pero mucho mejor equipo Que... a ver, mucho mejor equipo Bastante mejor equipo, a mi gusto Que... Que la Leti Hostias Hostias Hostia para árbitro, eh No, voy a empezar a pensar que si está comprado Porque vamos William José Jago en la leche, tío Gracias. Nacho Monreal. Y ya Ramendi no se mueve. Que va. No se mueve, pero robar ahí roba, ¿eh? ¡Joder! ¡Ah! ¡Ojo! 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 ¡Sí, señor! Tiro de calidad. Hay que concentrarse ahí, que estamos en la Liga TV Bar. No podemos quedar en ridículo aquí, en los bares de España. ¡Ojo al golazo del Porto, eh! ¡Ojo! Ahí había dos opciones, o bien tirar o bien intentar un pase a William José. Que era... parecía fácil en la repetición. En directo no lo vi tan claro, por eso tiré. A ver, en directo lo que vi es una posición de la hostia para tirar. Es que no estaba nada cubierto, la verdad. No estaba muy bien cubierto y era una posición que, ¡joder! Con un buen tirador, Porto es la primera vez que... Obviamente que lo pruebo, pero... ¡Joder! Pues parece que no tira mal. Pero con un buen tirador desde ahí... ¡Claro que la esclava! ¡Pah! ¡Taconazo ahí, tío! ¡Pase en largo! Que esto puede ser porque se estaba desmarcando. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! Vaya trabada, chaval. Vamos a ver, que me pito falta a mí, tío. Estaba moviendo la mano hacia la izquierda, el puto árbitro. Vale, ok. Sí, sí que está comprado. No hay más que hablar. No hay más que hablar. Está clarísimo. Está clarísimo que compran al árbitro. ¡Clarísimo! ¡Hostia, qué descarado, chaval! Pero si me tiró en el área. Iba yo por delante. Y acaba pitando de falta a mí. ¡Hostia! La verdad es que me dejó un poco anonadado. Pero, o sea, nunca me había pasado tal cosa. Estaba seguro de que era penalti. Porque es que era penalti clarísimo. Pero bueno. Y ahora que pitas... ¡Pero qué cojones! Fuera de juego por dos centímetros, tío. Era penalti clarísimo. O sea... Iba yo por delante. El otro no sé cómo cojones. Metió la pierna. Me tira. Y pita falta en ataque. Lo he nunca visto. Vamos. Si yo tengo el balón. La posición ganada. ¿Cómo cojones me vas a pitar falta en ataque? Joder. Estamos totos. ¡Hala! Pero aquí sí que no le cuesta un huevo. Pitar falta. Y el arbitroso es malísimo. Ya se ve que no tiene ni puta idea. Pero es que ni puta idea, vamos, de pitar. La madre que lo parió. A ver... ¡Pah! Para... ¡Pah! No veo pasión. ¡Nah! A ver si se la quito. Si se duerme. Se durmió. Nacho Monreal. El Odegaard. A ver, por aquí. Vamos a hacer esto. Hostia, qué rápido sacó el latigazo, ¿verdad? El William José. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Come on, Portu! ¡Va! ¿Dónde vas? Con el exterior del pie. Estamos muy lejos para eso. Para, 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 para... ¡Uf! ¡Qué mal! ¡No! Bueno. Primera parte. Igualadita, vamos a decir. Para, 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 para... No jugué nada bien, de todas formas. A como suelo jugar con mi equipo, claro. Porque con un equipo random, al no conocer los jugadores y toda esa mierda, es más complicado. Mucho más complicado. Una de las claves de que se me debió a mi equipo es que lo conozco. Y sé más o menos hasta donde llega el límite de los jugadores. Aquí, pues no. ¡Uf! No puede fallar eso. ¡Uf! ¡Odigard! Estamos ya, que se parece bastante. William José tampoco está mal. No están mal, ¿eh? No están mal muchos jugadores. La verdad. Y al lado de Garrelango, ¿no? Muy guapa, ¿eh? Le dan 82 de media, que no está nada malo, este tío. Hay que tener en cuenta que hay jugadores como... Por yo que sé. Pero hay muchos jugadores que no le dan ni 82 de media y son muy buenos. ¿Cómo era? ¿Se el del Madrid es muy fácil? ¿Se el de la Real nos parece mejor? O algo así. Tan, 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 tan. Aquí está el crack. Por tú. ¡Ah! Era complicado un tiro de calidad justo desde esa posición, pero bueno. ¿Por qué no probar? ¿Por qué no probar? Paso cerquita. De todas formas No sale, tío Este es un problema de este pro también No sale Ahí el portero debía intentar achicar Y entonces podría haber hecho una vaselina Pero casi nunca se pueden hacer vaselinas Porque dependiendo del estilo De los porteros, que casi todo tienen El estilo de no salir Pues no te salen, tío El pase de todas formas, cuidado, eh Con ese bote preciso para que el defensa No pueda llegar, fue un muy buen pase Fue un muy buen pase Pero, esto de los porteros Lo tienen que cambiar, o sea No puede ser que no salga Tienen que hacer una cosa equilibrada, tío Que no sepas cuando va a salir, ¿sabes? En plan, bueno Un poco más Equilibrado, tío Pues que a veces salgan Y otras veces no, y punto Y que no dependa tanto de un estilo Porque yo creo que eso El portero sale Si lo ve Si ve que Si cree que en esa jugada hay que salir No es un estilo en concreto Sí, es verdad que hay porteros que están Más adelantados que otros Eso sí Pero el tema de salir Depende Depende mucho Que se lo va a hacer Williams Depende mucho de la jugada Hostia, vaya falta, tío También eso es falta Sinceramente Tiro fatal En parte porque me Me meten una sachada de la hostia Y es que aunque Aunque considere el árbitro Que la jugada está terminada Que tiré Que no me molestó Que la falta fue después Es que es falta igual Es falta igual Porque no puedes hacer Semejante entrada, tío ¿Dónde vas? Ser de los que ganan Creo que dicen, sí Oh Ah, centro ya Dejarnos de hostias Centro fatal Pa' qué engañarse Oh Oh, shit Buenísima Pa' Come on, Oligar Muy buena Miquel Merino Merinos Qué buena cantera Tiene siempre la dala Además Es un motivo siempre Que me da mucha envidia Porque el Depor Tiene una cantera No es que tenga mala cantera Es que tampoco da oportunidades A los canteranos Y tampoco Alguno que sale bueno Es que nos lo fichan, tío Alguno que sale decente Y que dices Tú este puede tener futuro Acaba en otra cantera Porque la cantera del Depor Por definición Tú si eres canterano del Depor Y ves que tal Que se te cierran las puertas Es que te piras O sea Es en el primer equipo Va como el culo Y aún así no nos dan oportunidades Pues ya me dirás, ¿sabes? Ah Correcto Esto no fue al juego, ¿no? A ver Ese centro es buenísimo, ¿eh? Otra cosa es como remate El William José Pero El centro Quizás Era muy bueno Pero iba un poco flojo No digo que no A ver Ahí estamos Sí, señor Me va a pitar fuera del juego Por ir por el balón Claro Ah Qué pena, tío Tenía que ganar tiempo Para que el otro Se desmarcara Pero no me dio tiempo Bueno Suficiente Suficiente para ganar No ha estado mal No ha estado mal Dentro de lo que cabe Diez tiros Siete por dentro Tres golicos No está mal No está mal Estoy contento de este partido Con la Real Voy a darle otro Vamos a grabar otro Vamos a grabar otro